Anoche llegaste tarde Y cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor proteger a tu vida Hijo mío, hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que nos hagas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Y aquí te espera siempre Tu familia Hoy que te ha pasado No te salen palabras Y cuando llega la noche Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Hijo mío, hay peligro en las calles Y es posible que el instinto Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte Para poder retenerte De manera que nos hagas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Y aquí te espera siempre Tu familia Escucha con atención Hijo te hablo con el corazón La calle está muy peligrosa Entiende mi preocupación Mi intención no es molestarte Es protegerte y cuidarte Corregirte y aconsejarte También es mi forma de amarte No te fíes de tu instinto Si hasta en el corazón hay engaño Y no quiero verte sufrir No quiero que nadie te haga daño Eres un regalo de Dios Y Él te ama de tal manera Que a pesar de que huyas de Él En sus brazos te espera Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que nos hagas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Y aquí te espera siempre Tu familia ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.